Saludos, gracias. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí estamos, en su espacio, en Noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Gracias, muchas gracias a todos, a todos los que dicen presente a esta hora en el Puerto TV. Señores, la República Dominicana con muchas preocupaciones y muchas, muchas noticias en este día. Un día muy especial. Ya es martes y hoy contamos a 9, 9 del mes de abril del año 2024. Y estas son las noticias más importantes de este día. Señores, el presidente Abinader respondió, respondió a la madre, a la madre de la niña que perdió la vida cuando recibió un disparo a manos de delincuentes que realizaban un atraco. El presidente Abinader dijo entender, dijo entender a la madre, a la madre de esta niña que estaba cuestionando, cuestionando al mandatario porque dice ella que hay que hacer algo, que hay que hacer algo. Y le pidió al presidente Luis Abinader que diera la cara. El presidente Abinader dijo que él estaba dando la cara y que la muestra es que todos los lunes dedican cuatro horas en una reunión con la Policía Nacional para analizar la situación de la delincuencia en República Dominicana. Ahora, eso dijo el presidente Abinader a responderle a esa madre, a responderle a esa madre. Abinader también se refirió a la condena a Miguel Gutiérrez y dice que tiene que enfrentar la justicia. Además, Abinader dijo que el gobierno de República Dominicana contribuyó con Estados Unidos para que Gutiérrez fuera apresado y procesado por las acusaciones que le hacían desde Estados Unidos. Dice Abinader que la DNCD participó en la investigación y en la captura del diputado del PRM, Miguel Gutiérrez. O sea, dice él que para su gobierno no hay vaca sagrada. El gran Santo Domingo y 13 provincias están en alerta por un sistema frontal, un sistema frontal o un frente frío, como le llaman. Está provocando lluvias en diversas zonas del país. Está lloviendo y se mantiene una alerta para el gran Santo Domingo y 13 provincias por esta situación que se está dando en el clima. Esperamos que las lluvias no pasen los límites y que no se provoquen grandes inundaciones. Carlos Guzmán, el alcalde de Santo Domingo Norte, renuncia de la fuerza del pueblo. Otro más que se le va a la fuerza del pueblo. Y dicen muchos, ¿cuántos serán los que van a abandonar a Leónel Fernández y se van a enganchar en la reelección de Luis Abinader? Carlos Guzmán, alcalde y candidato derrotado en las pasadas elecciones, pues se ha juramentado o no se ha juramentado todavía. Porque se fue, se fue de las fuerzas del pueblo. Aumentan precios del pasaje en una ruta del Concho allá en Santiago de los Caballeros. Usted ha visto cosas iguales. El momento en que este país no soporta un aumento, viene un aumento en el precio del pasaje. Por eso que hay que agilizar esas obras que se están haciendo allá en Santiago. Tanto el monoriel como el teleférico para mejorar el tránsito en la ciudad. Señores, el segundo crucero llega a Pedernales con casi 12.000 turistas. Y se califican el día de ayer como un día histórico. Porque llegaron en un barco desde Florida a un aire fresco y a una bella zona. Casi 12.000 turistas allá a Pedernales. Cabo Rojo, pues está de pláceme con la visita del segundo crucero que se detiene a observar esa maravilla. La maravilla de la belleza de esta zona. Detienen, detienen a unos 300 migrantes haitianos en Bahamas y las islas turcos y caicos. Ahí no hay problema. Ahí lo pueden detener, lo pueden devolver a Haití y nadie dice nada. El problema es cuando lo detienen en República Dominicana. Donde están entrando todos los días miles, miles de indocumentados haitianos. Pero hay que estar callado. Hay que recibirlo y no se pueden sacar. Señores, con millones de espectadores termina. Termina el eclipse solar total en Norteamérica. Miren cómo se puso de oscuro. Y la gente mirando, mirando hacia el cielo. Hasta yo estaba mirando, pero no lo encontré aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba muy nublado. Pude ver una cosita, pero no ver el espectáculo como se vio por allá. Porque aquí el cielo estaba muy, pero muy nublado. No me permitió esta condición. Poder observar. Poder observar. Ahorita voy a mostrar el video para que ustedes vean lo nublado que estaba. Y no me dejaba ver ese espectáculo. Que fue visto por mucha gente que se trasladó a Nueva York y a otra zona donde se podría apreciar el eclipse total. Del sol. Y ahí está en la historia. Este eclipse que paralizó a mucha gente. Estuvo muy pendiente a que este eclipse pasara por Estados Unidos. El gobierno presenta proyectos para una nueva ley de libertad. De expresión. Ahí está el proyecto presentado. El presidente Abinader presentó el anteproyecto de ley de libertad de expresión, medios audiovisuales y plataformas digitales. Mediante el cual busca actualizar la legislación vigente y crear nuevos dispositivos legales conforme con la transformación del ecosistema de la comunicación de ahora. En un encuentro en su programa, la semanal con la prensa, pues dedicó gran parte de la actividad a la presentación del anteproyecto elaborado por una comisión consultiva. Que creó mediante el decreto 333-22 del 23 de junio del 2022. El organismo con que se propone reemplazar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos se ha concebido como un ente descentralizado del gobierno, cuya dirección será designada por el Congreso con una dirección ejecutiva que tendrá autonomía funcional y financiera. Ahí está este interesante proyecto que yo creo que sí, que hay que ponerlo en vigencia porque hay que reglamentar la comunicación de estos tiempos. Amelia Vega niega que Magali Febles la preparara para Miss Universo y ella, Magali Febles, de una vez le responde. Betty Jerónimo, lanza indirecta ante renuncia de Carlos Guzmán, de la Fuerza del Pueblo. Consejo Presidencial de Haití a un paso de asumir las riendas. 15 vuelos afectados por el bache allá en la pista de aterrizaje del aeropuerto de las Américas. Tres muertos, incluido el tirador, en un tiroteo en una oficina de abogados allá en Las Vegas. Biden anuncia nuevas medidas para aliviar la deuda estudiantil. Así anda el mundo con las noticias en esta fecha. Noticias que son noticias y que usted tiene que conocer. Y aquí siempre la traemos. Miren, le decía yo hace un momentito que yo estuve tratando, estuve tratando de ver si encontraba aquí el Eclipse. Eclipse, pero el Eclipse me allantó. Me allantó, así como te oyes, me allantó. No se dejó, no se dejó ver nunca porque estaba demasiado, pero demasiado nublado en esta zona. Ya está lloviendo estuvo a la hora que debió verse el Eclipse. El Eclipse en esta zona, pues estaba lloviendo. Miren cómo estaba completamente nublado y ya cayendo algunas lluvias. Y durante todo el tiempo, pues estuvimos tratando de encontrar el Eclipse, pero el Eclipse se nos escondió de tal manera que no pudimos ver el sol por ninguna parte. Se nos escondió para que no lo viéramos. Y así estaba, así estaba, el sol estaría por ese lado que estaba completamente nublado. Para los lados que estaba claro, no estaba el sol. Lamentablemente, no pudimos desde aquí observar el Eclipse. Dice, aquí dije, tú debiste quedarte en Nueva York para que lo viera. No, tenía que venir. El lado que estaba claro no tenía el sol. El sol estaba cubierto, cubierto por esa nube que no dejaban observar ese fenómeno en esta zona. Hay algunos que sí lograron ver la República Dominicana, pero nosotros desde aquí no pudimos ver absolutamente nada.